hola bienvenidos un día más una semana más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca bueno estoy aquí arriba haciendo la introducción aquí mientras edito el vídeo porque no ha hecho introducción y bueno en este vídeo vais a ver pues otro otra recopilación otra otro vídeo de jornada de pesca con ninfa como ya he visto tenemos una serie hecha de iniciación en la que yo voy explicando es un poquito a poco mis avances o mis pasos con la pesca con ninfa y en este caso he utilizado ya ninfas hechas por mí son creo que son dos días de pesca o tres no me acuerdo de diferentes jornadas no hubo muchas capturas en los diferentes días pero no lo he recopilado todo en un vídeo para que os guste bueno para los que no sabéis tenemos diferentes abajo en la tienda en el canal de youtube ya sabéis que tenemos diferentes modelos de sudaderas nikis tazas etcétera para pues hombre apoyar un poquito al canal y que pues tengamos un poco de apoyo por esa parte y vosotros también seáis parte del canal de esta manera pues teniendo algún objeto de recuerdo pues de este tipo diseños hechos por mí y ya sabéis así que bueno si no queréis perderos un vídeo como siempre va a estar súper interesante además con un doblete de dos truchas a la vez a acompañarnos que no seáis bueno también quería aprovechar el vídeo para enseñaros este artilugio que compré en eeuu pedí cinco para mis compañeros y para mí y pues nada pues ya de paso os lo enseño yo creo que es una un aparato interesante yo creo que lo habréis visto por ahí vale para todo tipo de pesca es como un clip que se pone en el cinturón y ahora vais a ver en el vídeo como eso puedes apoyar la caña cuando tienes que manipular al pez y aparte tiene tiene giro a ver si tengo yo lo tengo aquí abierto mirad tiene el clip ahí en el que se mete el cinturón y luego esta goma que es como de seguridad es patentado en eeuu fabricado allí y la verdad que está muy bien tiene como ángulo le puedes dar ángulo a la caña ponerte la atrás delante y bueno yo creo que es bastante útil no sólo útil para la pesca mosca que en este caso viene bastante bien pues porque tú apoyas la caña ese centro del agua badeando apoyas la caña en el lateral manipulas al pez haces un montaje lo que sea y en un río ancho sobre todo con estas cañas grandes pues está bastante bien y es de la marca opros y nada aquí el vídeo y saber cómo lo utilizo un poquito y tal y bueno también lo utilizaré para mis jornadas de spinning para llevar dos cañas una un poco más pequeña y otra un poco más grande así que bueno quería enseñaros este material que yo creo que es interesante y podéis conseguirlo en su página web o en rodán y creo que también lo van a tener así que bueno vamos con el vídeo mira ahí está barbo tú barbaco bueno como te gusta la seca la pasión barbaco bueno una buena tablilla aparte que está bien de está bien de tamaño sí ¿Has visto cuando la ha cogido? No, no estaba viendo No, no estaba viendo Se lo ha soldado Bueno, barbete No sé cuánto pesará Pero bueno Voy a sacarme una fotilla A ver si puedo Un barbete La verdad que no se lo ha pensado La ninfa I más D Esta ninfa tipo mosca Color así raro Mira Ahí está, barbo tú Barbaco Barbaco tú Sí Oh, brinita vídeo Me meto ahí abajo Oh Está ahí de abajo, tío ¿Me metió aquí de abajo o qué hostia? ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! ¡Me ha partido la línea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cómo prende la vídeo! ¡Ahora sí! ¡Pequeñita! ¡Uy! Se ha soltado justo, eh! ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Se ha soltado justo, tío! ¡Chiquitilla, pero bueno hoy, eh! ¿Qué tal bolo? ¡Una chiquitilla! ¡Vamos con las manos! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ya hemos quitado el bolillo! ¡Qué bonita! ¡Bueno, Juan! ¡Nos hemos estrenado ya! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ahora sí! ¡Neo! ¡Menos mal! ¡Buenas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una pistola! ¡Menos mal! eh, los dos, doblete doblete oh si, que buena es tío, que buena es tú, Miquel, que buena la que he sacado yo, tú y tú a la vez tú, tú a la vez que buena chaval, que buena, mira, mira, muy buena esta eh que buena tú pues me ha picado al engendro tú ahí no, abajo, abajo a la de abajo un poco ahí está grabando y luego de ahí saco la foto ahí están dos pepinillos hay ahí enzalado al agua pasa alguna doblete doblete que buena eh y 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